Paso a presentar a Marina. Marina Picasso Gurina es profesora jubilada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Una parte importante de su actividad investigadora se ha relacionado con el estudio, a partir de la cultura material, de las diferencias de género como factores esenciales de las sociedades antiguas del Mediterráneo. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación con Paloma González, profesora titular del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ha centrado gran parte de su actividad investigadora en introducción de perspectivas de género en arqueología mediante el desarrollo de metodologías de investigación de espacios, tecnologías domésticas en la prehistoria reciente mediterránea. Muchas gracias, Iaquín. Gracias. Esto era la jubilación. Yo creo que no lo acabo de entender, pero bueno, es igual, dejémoslo. Lo que os voy a explicar de forma bastante breve es lo que supongo que algunas personas habrán pensado, porque ha surgido en varios momentos en las presentaciones anteriores el nombre de TES de Baeza. Y habréis notado que TES de Baeza parece ser que es como una especie de mágica palabra que todos nosotros y nosotras utilizamos. Y era para explicar un poquito, os voy a explicar un poco, porque es muy complejo. Entonces, vuelve a surgir esta imagen tan chula, tan bonita, de Jaén, de una de las reuniones de Paz Guman del 2018, si no me acuerdo mal, que como veis se llama Patrimonio Arqueológico y Mujeres, redibujando el pasado de la investigación a la difusión. A lo largo de estos días hemos hablado bastante, porque todas las personas que nos hemos ido presentando aquí estuvimos, creo, o todas estábamos en el TES de Baeza y fue chulo cuando apareció y cuando lo discutimos y cuando hablábamos de ello. Entonces, un poco lo que quería era transmitiros esa idea, por qué surgió. Surgió y en el surgimiento del TES de Baeza, tal como ahora lo conocemos, el papel de Paloma González Marcén fue muy importante, porque ella fue la primera persona que lo propuso en el contexto de esta reunión. Y surgió en relación a lo que veréis en la siguiente, si no lo hago mal, no, lo he hecho bien, en la siguiente imagen. En el periodo, estamos hablando de la reunión anterior, en ese periodo se habían conocido, habíamos llegado a conocer una serie de TES, por eso del nombre TES, que la palabra TES, que la gente dice, ¿por qué lo llamas el TES de Baeza? Lo llamamos el TES de Baeza porque la idea original o alguna parte de la idea original surgió por el conocimiento de TES que en ese momento se relacionaban en el mundo americano, de los Estados Unidos, críticas de autoras, ya fueran directoras de cine, escritoras, periodistas, que planteaban, como leéis aquí, una crítica a los sesgos androcéntricos en la industria del cine. Es decir, las cosas que constantemente estamos hablando aquí, de la masculinidad, del patriarcado, etcétera, pero en este caso relacionados con la industria cinematográfica. Esto, si yo no recuerdo mal, y puedo ser que sí lo recuerde, la jubilación recordaréis, pero lo propuso Paloma, o nos lo dio a conocer Paloma. Este es el primero de los TES, el TES de Bechtel, el nombre es de la persona que lo creó, que es del 1965, como podéis leer aquí, y planteaba tres requisitos mínimos que ha de contener una película para superar el TES. O sea, este no es nuestro TES, es el TES de ella, o de las personas de las que os hablo ahora. Pero era un TES que planteaba una película, cualquier película, para no ser considerada androcéntrica, tendría que superar esos tres apartados. La primera vez que lo leí me pareció tan extraordinario y tan simple, porque las cosas que funcionan a veces son las que son simples. Bueno, en cualquier caso, ¿cuáles son esas tres características que harían que una película pudiera no ser considerada androcéntrica? Primero, que en la película aparezcan dos personajes femeninos con nombre, que las dos mujeres hablen en algún momento de la película entre sí, sin presencia masculina, y que su conversación no trate sobre los hombres. Es decir, dos mujeres con nombre, que hablan entre ellas porque son amigas, hermanas, lo que sea, y están hablando de un tema que no tiene que ver con los hombres. Parece simple, pero no es simple, como demostró esencialmente el TES del que os he hablado ahora. No es simple porque, por ejemplo, a principios de este siglo, ahora no tengo aquí las fichas exactas, pero en la primera década de este siglo, todas las películas que se presentaron al Oscar de película no funcionaban. O sea, esas tres características de las que hemos hablado no existían en esas películas. No había dos mujeres con nombre que hablasen entre ellas y que no hablasen de los hombres. Y eso incluso, porque luego lo he buscado un poco, en películas que son de ese periodo, o anteriores, lo que sea, es igual, pero que las tenemos en películas que originalmente cuando las veíamos, o cuando yo las vi, eran películas que tenían protagonistas femeninas, pues como Harry encontró a Sally, el desayuno con diamantes, que es la de la Audrey Hepburn. Ninguna de estas tres películas, y he escogido estas tres porque fueron las primeras que encontré, se ajustarían al TES. Es decir, no darían el ok al TES. A pesar de que hay figuras femeninas importantes o protagonistas, de hecho, las películas tienen estereotipos androcéntricos. Y esto no solamente se relacionó con este primer TES que os he mencionado, sino que también aparecía en otros, que apareció en el mismo periodo, por diferentes tipos de autoras, aquí incluso os he puesto la foto, porque la encontré, de la autora de cómics, de una autora de cómics americana, que proponía un TES que se ha llegado a llamar el TES de la lámpara sexy, en la cual, dijéramos, se podría intercambiar un personaje femenino por una lámpara en una película y no pasaría nada. La película seguiría siendo una película con argumentos, etc. El ejemplo muestra, es decir, lo que ella quiere decir, el test que proponía, el test de la lámpara sexy, es que de hecho hay personajes femeninos que sirven básicamente de ornamentos en las películas de acción. Salen porque James Bond tiene que tener una novia o 14, pero no porque la presencia femenina de esas 14 o 0 o 1 o 2 sean esenciales para la película en el contexto. Estos TES fueron los que nos hicieron plantear el test de Baeza. No nos engañemos, aunque es así. O sea, esta idea de proponer un análisis de las perspectivas androcéntricas en las películas nos pareció que sería interesante de practicarlo en el caso de la arqueología. Y, por tanto, de ahí procedió en principio esa idea. A lo largo de las diferentes presentaciones estupendas que han hecho mis compañeras anteriores, hemos hablado de androcentrismo, de patriarcado, de masculinidad, etc. Una de las cosas que… Ahora seguiré con esto. Pero una de las cosas importantes de esta reunión de Baeza, en donde apareció el test de Baeza, es que esa era una reunión, no sé si ya se ha hablado de ello, creo que no en el contexto de hoy mismo, pero el seminario en el que surgió esta idea, a partir de esos testes americanos, de plantear una cosa similar en nuestro campo, en nuestra arqueología, surgió en un contexto interesantísimo, porque esta reunión planteaba, esta reunión que se celebró en Jaén y con esta denominación, se planteaba desde una perspectiva que no era solamente de mujeres arqueólogas, aunque había mujeres arqueólogas y las mujeres de Pazguma, sino también de mujeres y hombres relacionados con el mundo de la museología y, por tanto, de la docencia de los aspectos arqueológicos, y los artistas, entre los cuales estaba Iñaki, los artistas que hacen las ilustraciones. Y esto era una innovación, en un cierto sentido. Dijéramos que hasta ese momento, la relación entre los artistas y las personas que pedíamos las ilustraciones era un poco lejana. ¿Me puedes hacer este dibujo? ¿Me puedes hacer esta imagen? En Jaén, en Baeza, se planteó un tipo de relación entre artistas y arqueólogos, arqueólogas o personas relacionadas con el mundo de la museología y de la explicación de la arqueología, que era mucho más cercana, mucho más directa. Fue una reunión muy interesante por muchas causas, pero esencialmente por eso, porque hubo una forma distinta de relación entre las personas que crean las ilustraciones arqueológicas por primera vez y, por tanto, sigue siendo un punto importante en la forma en que se empezaron a plantear las respuestas a imágenes como estas. La imagen de la evolución humana en la cual, evidentemente, no hay ninguna mujer y aún en la actualidad mayoritariamente cuando se utilizan desde las escuelas, desde los libros de divulgación, etc., dominaría esta idea esencial de que la humanidad es un hombre. Son hombres que caminan, que llevan cosas, que hacen cosas. Y, al mismo tiempo, esta idea de la masculinidad dominante coincide, dijéramos, con las ilustraciones como la que vemos en este caso, unas ilustraciones en que hay una referencia de género directa, las mujeres y los hombres. Los hombres, en este caso, están mirando, están actuando. Las mujeres, acompañadas de los niños, la mujer, acompañada de los niños, está detrás, escondida, manifestando en la imagen pasividad, debilidad. Y, ante todo, dependiendo del poder, de la posibilidad, dijéramos, de los hombres de la tribu, de protegerla. Bien, una vez planteamos la posibilidad de hacer algo similar al test de Baeza para arqueología, este tipo de contexto es el que predominó. Es decir, predominó la idea de cómo íbamos a plantear desde la arqueología una evaluación, porque, al final, las interpretaciones o las imágenes como estas que hemos visto tantas a lo largo de esta sesión, estas escenas no son históricas, evidentemente. Son reproducciones de lo que podría haber pasado en el pasado. Y, por tanto, están llenas de referencias, aunque se busque el pasado o establecer una imagen del pasado, están relacionadas en gran medida con la forma en la que actualmente todavía se define o se manifiesta el género. Las ilustraciones históricas arqueológicas durante mucho tiempo han estado relacionadas con la organización del género tradicional. Y, por tanto, lo que hacen estos personajes, no conozco en concreto de dónde procede esta imagen, pero lo que hacen estos personajes es reproducir en un pasado remoto la relación entre los géneros que ha predominado en nuestro mundo y que, desgraciadamente, todavía predomina. Es decir, se trata de una definición del género en que los hombres son los personajes activos, poderosos, protectores, mientras que las mujeres, como ya hemos comentado hace un momento, son pasivas, han de ser protegidas, han de ser cuidadas. Esta situación es difícil de cambiar, pero, sin embargo, esta era una de las ideas originarias del test de Baeza. Es decir, hacer un planteamiento en el cual estas imágenes que nos parecen tan arcaizantes por la fuerza que tiene lo masculino en ellas, gradualmente cambien. Y, para ello, el test de Baeza propuso diversos mecanismos. No voy a mencionarlos todos, porque, además, cada uno de ellos merecería una atención más detallada, pero sí que en esos criterios que se establecieron, una serie de criterios que planteaban la evaluación para las láminas relacionadas con la arqueología o la historia del mundo antiguo. Y, por tanto, esos criterios, que son la base del test de Baeza, permitirían gradualmente, y han permitido en muchas de las láminas más recientes que proceden, por ejemplo, del grupo de Paz-Gumann, establecer una aproximación más ajustada, más definida de las diferencias entre los sexos en el mundo antiguo. Uno de los criterios importantes es definir la diversidad social, sexual, de género y de edad. Es decir, que en las imágenes no aparezcan solamente hombres y mujeres, sino que aparezcan personas de diferentes edades, desde niños o niñas a personas ancianas, como sucede en el caso de esta imagen. En este contexto quiero introducir un tema que surgió en los primeros tiempos de la construcción del test de Baeza, porque coincidió en el tiempo con un trabajo que realizamos Paloma y yo en diversos museos de historia de la ciudad y el Museo de Etnología de la ciudad de Barcelona. En ese contexto, que no era puramente arqueológico, sino que también era de etnología, pudimos definir cómo las formas en las que se explicaba a los niños, sobre todo a partir de los seis, siete años y hasta los diez, once años, es decir, que no son niños pequeños, pero todavía son niños y niñas, se producía una división entre niños y niñas importante, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de las ilustraciones arqueológicas, los niños respondían muy bien a la antigua visión de los hombres cazadores y las mujeres protegidas. Las niñas, ante ese tipo de imágenes, que todavía eran predominantes, tendían a desvalorizarse a ellas mismas. Es decir, hay un proceso por el cual, en una determinada fase de la infancia, las niñas, si no encuentran referentes a mujeres que hacen cosas, a mujeres que actúan, a mujeres que protegen, a mujeres que cuidan, tienden a pensar que ellas son más débiles o son inferiores a los niños. Con eso no quiero decir que eso proceda solamente de las ilustraciones arqueológicas, pero es un elemento importante para pensar. Es un elemento importante cuando tenemos que definir o tenemos que representar en ilustraciones el pasado. Porque no solamente es que se estén dando con imágenes, con roles de género tradicionales, no solamente es que estamos dando una imagen que pueda ser más o menos falsa, es que estamos introduciendo en un sector de nuestra infancia y juventud, la creencia, no porque se les diga que las niñas son inferiores a los hombres o a los niños, sino porque el tipo de imagen que se reproduce en ocasiones puede producir esa situación. Y, por tanto, hemos de ir con mucho cuidado, hemos de ser muy cuidadosos y cuidadosas en relación a cómo estamos representando imágenes. En este caso, evidentemente, esta es una imagen totalmente relacionada con una visión de igualdad social y de igualdad de géneros que nos aparta totalmente de lo que habíamos visto anteriormente. En esta imagen, evidentemente, cualquier niña podría verse representada, pero, desgraciadamente, no todas lo son así. Los criterios esenciales que se fueron construyendo durante el periodo en que iniciamos el trabajo en el test de Baeza son los que os voy a mostrar aquí. Es decir, estos criterios tienen diversas formas de implementarse, pero, esencialmente, de lo que se trata es de buscar precisamente lo contrario de lo que las visiones tradicionales de género han podido contribuir a presentar y a mantener. El criterio primero. Es decir, estos criterios se crearon con la idea de que cualquier lámina o cualquier grupo de láminas tendría que pasar, serían el equivalente, dijéramos, a los test americanos. Es decir, para ver que un dibujo o una serie de dibujos responden realmente a la necesidad de la variabilidad de géneros y de sexo y de edad, etc., era importante establecer una serie de criterios. Estos criterios serían el equivalente, dijéramos, a las dos mujeres que hablan, que tienen nombre de lo que hemos hablado en el test original. El criterio primero es la diversidad social. Ay, perdón. Representar a los grupos humanos siempre de forma equitativa y equilibrada, a partir de los datos existentes. En término medio, un 50% de mujeres y 50% de hombres. Es decir, en las imágenes tendríamos que encontrar 50% de mujeres y de hombres en diferentes grupos de edad. Criterio segundo. Superar los estereotipos de sexo, género y edad. Mostrar la variabilidad social, sexual, de edad, de características físicas, tanto en relación a la representación física como a la exposición de las tareas y actividades. Esto nos llevaría a que imágenes como estas fueran más frecuentes. Establecer una lámina en la cual las protagonistas son mujeres ancianas romanas en el mercado. O en la imagen de abajo, que tú recordarás muy bien, porque es la primera imagen que hicimos juntos. Este es un festival religioso que se celebraba en Atenas todos los años y que siempre, antes incluso de que tuviera esta imagen, era una de mis ideas favoritas, porque este festival, que se celebraba, como digo, cada año, era importantísimo para la ciudad de Atenas. Era, como otros festivales similares, pero en este caso concreto, este festival celebraba la relación entre la ciudad y una de sus divinidades más importantes, Artemis, la diosa de la guerra, de la caza, de las niñas, etcétera, etcétera. Y resultaba que esta importante relación entre una de las grandes divinidades de la ciudad y la población ateniense eran las niñas, las niñas que participaban en este festival. Un festival que era la última, posiblemente, actuación como niñas, porque se casaban muy jovencitas las niñas, pero en este festival las niñas representaban a la ciudad, es decir, representaban a la ciudad para que Artemis aceptara seguir protegiendo a la ciudad. Entonces, diríamos, imágenes como estas nos proporcionan posibilidades mucho más amplias de lo que sucedía con el concepto de los géneros tradicionales. Los hombres y las mujeres no. Se trata de ampliar, de definir de una manera mucho más amplia los criterios. Los tres últimos que os planteo aquí es el suprimir la desvalorización de las tareas femeninas infantiles como menos importantes, como antes hemos visto en uno de los ejemplos, como las mujeres aparecen en una esquina o en una parte casi escondida de la imagen. No, suprimir esa desvalorización de las tareas femeninas infantiles. El criterio cuarto, representar la interacción y el dinamismo entre las personas en las acciones representadas. Y el criterio quinto. El criterio quinto también ha sido mencionado en varios momentos, no el criterio en sí mismo, sino la denominación, las actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento son, como podemos leer aquí, las que se ocupan de la reproducción en los grupos humanos, la subsistencia y el bienestar de los miembros de un grupo social. Son esencialmente las tareas de cuidado. Es casi general, evidentemente hay elementos o casos especiales, que las actividades de mantenimiento que son básicas para que la humanidad subsista, empezando por dando a luz a los niños, como veis en esta imagen, las actividades de mantenimiento son femeninas en casi todas las sociedades en las que las estudiamos y tenemos referentes, ya sean literarios o arqueológicos, para decirlo. Las actividades de mantenimiento son básicas para el cuidado de los niños, para la elaboración de los alimentos, de la comida, es decir, todo aquello que se relaciona con lo que se necesita para que un grupo humano sobreviva y pueda mantenerse, y son actividades esencialmente femeninas. No quiero decir que sea imposible que un hombre las haga, evidentemente que no, pero esencialmente en casi todas las sociedades antiguas, en casi todas las sociedades antiguas, las mujeres son las que las realizan. Y lo he dicho porque estas actividades de mantenimiento sean básicas cuando queremos establecer a través del test de Baeza la importancia de las imágenes, la importancia que tienen, uno de los elementos, de los criterios más importantes es precisamente en qué medida están representadas las actividades de mantenimiento en las ilustraciones. Uy, por Dios, ahora sí que me habré perdido. Bueno, es igual, no tiene mayor importancia. El criterio número seis sería el de contexto, tecnología y cultura material. Las ilustraciones han de tender a relacionar las acciones representadas con el entorno en donde se ubican y mostrar la manipulación de objetos y elementos tecnológicos. Básicamente, aunque no es la única forma en que el test de Baeza funciona, pero básicamente estos criterios son los que utilizamos para evaluar las representaciones, sean cuales sean, sean una o sean grupos, las representaciones en las que hombres, mujeres, niños, niñas están o no representados. Y por tanto, diríamos, eso es básicamente, básicamente porque luego las cosas son siempre mucho más complejas, es básicamente el test de Baeza. No sé si me lo he explicado bien, pero si no me lo preguntaréis si hay alguna duda que queráis hacerme. Gracias. Antes de que siga estando abierto, que si me queréis preguntar algo. Esta es la primera clase que doy, bueno, no es una clase, pero bueno, es la primera cosa que os he explicado y he estado muy floja, pero me ha encantado hacerlo. O sea que muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Marina. ¿Alguna pregunta para Marina desde Baeza? Hola. Esto es pura curiosidad. Oye, esa es la mejor. Porque a mí lo que me intriga también es saber en el mundo académico el nivel de resistencia que hay actualmente a utilizar esta metodología de manera sistemática. Es decir, que no sea una sola persona en un departamento o una sola persona en un equipo de investigación la que lo realice. Y lo que decíamos antes, la cuestión como del voluntariado hardcore, que es un poco cansado, está siempre en la trinchera, o se ha conseguido un cierto avance en eso. Yo respondo a esto, pero si cualquiera de mis compañeras quiere decir alguna otra cosa, que muy bien. Yo no diría que tendrías ningún problema si estás en cualquier departamento de universidades en este país para hacerle una propuesta, para hacer ilustraciones. Yo creo que ahora tendría bastante problemas una mujer que desde un departamento de arqueología plantease ilustraciones en las cuales hay hombres poderosos que son los que nos protegen, creo que se reirían bastante de ella. No creo que lo hicieran, ni siquiera colegas tampoco. Los colegas pasan. Los hombres, a veces, no todos, sé que hay algunos magníficos. Aquí tenemos varios, muy buenos. Pero sí que pasan un poco. Pero está mejor, sin duda. De esto no lo tenemos que dudar ni lo más mínimo. Está mejor de lo que estaba hace un mes. Está mejor de lo que estaba cuando yo entré en la universidad, por favor, que hace 200 siglos. Pero, es decir, sin duda. Otra cosa es, si me preguntas, si hay, por ejemplo, en el caso de que un miembro de un departamento o una miembra de un departamento presente una propuesta al director para realizar algo como esto, si es posible que en algún caso el director del departamento prefiriera otra cosa que no fuera. Es posible que eso sí que suceda. Pero si en las mujeres del departamento están juntas, les sucederá una vez, pero la segunda le costará más, probablemente. Es decir, yo creo que estamos... En esto no es lo peor. Esto que estamos haciendo aquí no es tan difícil. Hay cosas que son mucho peores. Como, de hecho, algunas de las que has explicado tú. Muchas gracias por la ponencia. Y me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante aplicar el test de Alison Betzel con la valoración de imágenes. No en movimiento, pero imágenes. Y me ha recordado también a una profesora navarra que ha realizado un decálogo sobre buenas prácticas a la hora de realizar relatos cinematográficos. María Castejón, que también es profesora de secundaria. Y el tema, lo que quería comentar, es más un comentario, es que nos puede servir como docentes, llevarlo a un decálogo, como he visto también en la guía, y utilizarlo para crear nuestro propio relato. Cuando hacemos un relato educativo, cuando hacemos una exposición, tener en cuenta lo que habéis aportado en el decálogo, para ir, a la vez que generamos conocimiento, pues generarlo con un criterio, con una herramienta muy valiosa como esta. No solo para el relato educativo, sino que creo que también puede ser muy valioso para el relato académico, investigador, que tanto echamos de menos cuando vamos a un espacio expositivo y vemos que el relato museológico muchas veces se adolece de una perspectiva, que nosotras ya vamos con ella incorporada, ya somos conscientes y competentes, pero adolece de un vacío total. Entonces, lo valoro muy positivamente y lo voy a emplear y a difundir. No, y además es que se puede emplear, dijéramos, ahora a lo mejor me arrepiento de lo que digo, pero es factible, y en algún caso ya lo hemos hecho, que una persona envíe sus láminas diciendo ¿qué os parece? ¿Os parece que esto es apropiado, no? Y a mí me parece que eso es fantástico, que nos ayudemos unas a otras, dijéramos. Y lo digo en el sentido que yo tengo menos trabajo que otras personas, o sea, que si algún día queréis que yo me lo mire, me lo miro con mucho cariño. O sea, eso me parece que es una muy buena opción, ¿no? A mí hay un tema que os lo he apuntado un poquito, pero que me preocupa, que es el de las niñas, ¿eh? Que realmente, no, 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 las ilustraciones arqueológicas no van a ser culpables de todo, evidentemente. Pero habría que mirarlo, porque verdaderamente, cuando hicimos este trabajo con Paloma, había una diferencia entre, a partir de un determinado momento, los niños, cuando les están explicando una cosa, una persona, la guía, y le empieza a preguntar a los niños y contestan. Y las niñas, y sobre todo las que son buenas estudiantes, muchas de ellas, no quieren que las pregunten, se cierran, ¿no? Entonces, evidentemente, la culpa no es de las ilustraciones, pero tenemos un problema, tenemos un problema con las niñas, no sé, a mí pienso que tendríamos que darle vueltas a esto. Eso comentaba ayer Tole, ¿no? Sí, sí, sí. En esta conversación, que lo interesante también era el trabajo, un poco en principio, por separado, ¿no? pero no quería eso. Eso lo voy a comentar también. Bueno, ya en Science, en la revista Science, ¿hay un estudio que lo comentaréis? Bueno, sí, en la revista Science se publicó hace poco un estudio, que ya, bueno, hace poco, hace ya un tiempo, en el que nos decía que el modelo de educación patriarcal, la socialización diferencial de género, tiene un impacto directo, en la autopercepción de las niñas y a partir de los seis años ya se consideran menos brillantes, con seis años, las niñas se consideran menos brillantes y menos capacitadas para determinados trabajos, sobre todo relacionados con la ciencia, Las STEM y demás, que los niños. Esto tiene que ver no solo, por supuesto, que las imágenes son fundamentales, pero estas y todas las que nos rodean, nosotros vivimos en un mundo, o sea, las imágenes, los juegos, los juguetes, la publicidad, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hablábamos, lo que tú comentas, que dijimos, también tiene que ver un poco el abordaje, tiene que partir, estamos muy acostumbrados a trabajar siempre en grupos mixtos, pero desde la coeducación, y creo que es fundamental muchas veces hacer un esfuerzo de un abordaje diferencial, por género. Por un lado las chicas, por otro lado, porque partimos de realidades muy diferentes, muy distintas y muy distantes, y si lo hacemos de la misma manera, con ello y con ella, esto se puede convertir, pues, en lo que muchas veces se convierte, como me dicen a mí algunos docentes y algunas docentes, en una guerra de sexo en el aula, ¿no? Un poco de recriminárselo uno a los otros, tú más, yo más, tú... y no se trata de eso, se trata de un análisis crítico, desde un pensamiento crítico y reflexivo, que es una cosa muy compleja, por una parte de los chicos, pues, cuáles son sus privilegios, cuál es su situación de poder, las chicas, cuáles son... Bueno, su situación de sumisión, que muchas veces ellas no se sienten inferiores, y te dicen, pues, yo no me siento inferior a mi compañero, el despejismo de la igualdad, Trabajas de forma diferencial, y luego, cuando ya se ha hecho ese trabajo, ya sí poner un trabajo de un grupo mixto, pero ya constructivo, no de destrucción entre chicos y chicas, ¿no? Y esto es un tema que... Coeducación, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo coeducación a las escuelas? Llevamos muchos años, muchísimas iniciativas, muchísimas... Y no está dando el fruto deseado, al margen, ¿no?, de las redes sociales y todo el nuevo modelo de socialización en el que nos están enfrentando a nuestra juventud, pero es algo que tendríamos que replantear, que estamos haciendo mal, ¿no?, o que no estamos haciendo del todo bien para que las cosas no estén funcionando. Es una opinión. Nosotros, cuando en el equipo de la sección hablamos de este tema, que hablamos mucho, para cuestiones de mediación, creemos que también lo que puede que nos esté faltando es dar alternativas a los chicos. Las chicas cada vez van cambiando más y demandan más verse en determinadas cosas normalizadas, porque ellas ya han asumido que están ahí. El problema es que dejar un sitio de poder es muy complicado. Y para dejar un sitio de poder tienen que proponerte algo que realmente merezca mucho la pena. O tienen que aludir a cosas que realmente sean importantes para ti. Por eso me parece muy interesante poner en valor todas esas cosas que necesitan todas las personas, hombres y mujeres. Exactamente. Es decir, tú necesitas el cariño de tu padre, de tu madre, de tu familia, de tus amistades. Tú necesitas que te hayan cuidado esas cosas. Es decir, permitir que los chicos se reconozcan en esas cosas que hasta ahora se les han negado. Porque yo creo que también es muy lesivo para los chicos, porque hay chicos que no son normativos. Hay muchos chicos que no son normativos. Y que también se sienten excluidos de estas imágenes. Es decir, son las chicas y son muchos chicos. Muchos chicos que no se encuentran ahí, por no hablar ya de la cuestión de lo heteronormativo. Es decir, cuantas más imágenes de diversidad para que el grupo, que en estas edades lo que manda es el grupo, el grupo entienda que hay posibilidades de ser diverso y que eso ha existido siempre y que lo normativo es artificial. La norma es una categoría artificial construida, es una construcción cultural. Y tienen que entender que eso va mutando. Que eso va mutando. Y hay que normalizar lo diverso. Y ese es el reto. Yo creo que el reto está ahí, en ampliar un poco la horquilla. Eso es lo que nos planteamos. Sí, sí. Absolutamente. Muchas gracias Marina y todos los comentarios que están saliendo. Pero cuando acudes a las imágenes a mí me llama la atención porque, por ejemplo, en algunas de las que hemos salido sabemos que la mitad de la población en las sociedades del pasado son infantiles. La mitad. Y de la mitad de adultos, o sea, la mitad de infantiles, la mitad son mujeres, la mitad son hombres y en adultos la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Y el 10% de la población es zurda. ¿Es zurda? Es zurda. ¿Vale? Yo he visto láminas en las que había más de la mitad zurdos, chicos, no, no, más de la mitad zurdos. Había una mujer y un niño. Y había 10 hombres y 5 eran zurdos. El dibujante es zurdo, obviamente. Obviamente. Es hombre, obviamente. Obviamente. Y las mujeres y los niños, pues no existen, son anécdotas. Entonces, tenemos sesgos hasta de eso. He puesto todos los zurdos en su... Bueno, lo de los zurdos, Pachuca, yo no sé si es porque es zurdo el dibujante o no. Porque yo he dibujado millones de personas zurdas y es porque proyectas tu mano derecha en el personaje de Islesia. Eso se lo planteé yo a una escuela de arte en Alcoy que estaban haciendo un mural y casi todos eran zurdos. A la derecha es la derecha. Y le digo, ¿os habéis dado cuenta que estáis dibujando y casi todo el mundo es zurdo? Y se quedaron así. No, lo hemos hecho voluntario porque tenemos un compañero zurdo. Y le digo, sí, pero no 9 de 10. No creo que sea... Entonces, hay cosas que se cuelan y que dices, y sin embargo, nadie ha visto que no había mujeres. En fin.